Es muy importante que la industria tradicional transicione hacia una industria verde de cero emisiones para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro ecosistema y evitar el cambio climático. Sabiles es una ciudad muy relacionada con la industria, en particular la siderurgia y las centrales térmicas. La industria tradicional siderúrgica tiene un enorme impacto medioambiental porque consume gran cantidad de energía eléctrica y esta energía eléctrica se producía a través de centrales térmicas que combustionaban ese carbón. En primer lugar, hemos transicionado toda esa producción de energía eléctrica hacia energías renovables, aprovechando la energía solar y también aprovechando la energía del viento. Avilés también es un ejemplo de cómo ha sabido transformar tanto su industria como el tejido urbano porque se ha instalado la empresa Windar que se dedica fundamentalmente a la producción de molinos eólicos y Donial, una empresa de base tecnológica que se dedica a buscar soluciones más eficientes y más sostenibles con el medioambiente. Y finalmente, ArcelorMittal, que a través de esos 450 millones que recibirá de fondos comunitarios va a transformar la acería a través de esa planta de reducción directa de hierro y de ese horno de arco eléctrico. De lo que se trata es de garantizar que Europa, España y Asturias mantengan una acería integral con cero emisiones, lo que es un proyecto muy ambicioso pero que pone en valor todo el trabajo que está desarrollando la Unión Europea sobre la transición ecológica.